¡Hey! ¡Feliz cumpleaños, Telemedellín! ¡Deseo lo mejor! ¡Hey! ¡Suso! ¡Éxito! ¡Te amo! ¡Felicitaciones, Telemedellín, en su decimoséptimo cumpleaños! Telemedellín, como es, se manifiesta en sus programas. Su gente, qué felicidad haber sido parte de esta familia. ¡Felicitaciones de nuevo, Telemedellín! ¡Feliz cumpleaños, Telemedellín! Saludos a Telemedellín en sus 17 años. Muchas gracias. ¡Felicitaciones a Telemedellín! Telemedellín